Luego de que en agosto del 2017 Naidelyn Navarrete tuviera su primer hija con su novio David Anguiano, para iniciar con todo el 2019, él le pidió matrimonio en plenas vacaciones por lo que el próximo año celebrarán su boda. La actriz, quien se dio a conocer en compartió las fotografías de este increíble momento y puso a pie de foto, varios compañeros del medio artístico, felicitaron a la pareja y les desearon lo mejor. Gracias por ver el video.